Año de 1958, Pelé y Garrincha, una dupla que le dio un mundial a Brasil. En cuanto a duplas delanteras, Brasil es uno de los líderes. Hoy hablaremos del futbolista que ganó todo con Brasil. Y fue dupla con dos grandes delanteros, Romario y Ronaldo en su tiempo. Hoy la historia de Bebeto. Hola mis amigos, gostaria de agradecer a todos que he depositado confianza en mi trabajo. Un fuerte abrazo, fiquen con Dios. Probablemente si te hablo de José Roberto Gama de Oliveira, tal vez no le conoces. Pero si te menciono a Bebeto, tendrás que recordar que fue una de las estrellas de la selección brasilera en los años noventas. Tal vez los zagueros lo despreciaran porque era un hombre pequeño, que no aparentaba tener mucha fuerza. Pero tiene lo que muchos delanteros de hoy en día no consideran. Y es una definición, un delantero peligroso y letal que poco fallaba. Este hombre toda la vida ha tenido cara de niño. De allí el apodo de Bebeto. Nació en Salvador de Bahía el 16 de febrero de 1964. Debutó como profesional con el Victoria de Bahía. En 1982 con 18 años fue traspasado al Flamengo. Allí coincidió nada más y nada menos que con Zico y Sócrates. Con este equipo lograría el Brasileirao en 1983, año brillante en la vida de Bebeto, pues también consiguió dos campeonatos cariocas. En ese año de 1983 se coronaría campeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1983 realizada en México. Con solo 18 años, levantó su primer trofeo internacional con la selección brasileña. Como les decía, Bebeto era un jugador de aspecto frágil, pero era mortal. Era de aquellos delanteros que poco vemos hoy en día. El que se saca al arquero y que es capaz hasta de hacerle un 8 al portero. Sus goles eran humillantes para las defensas contrarias. También hizo goles de cabeza, pero no era su fuerte. Pero donde no perdonaba, era si un marcador le daba unos centímetros para disparar. Era muy rápido, con muchos movimientos y muy oportunista. Emprendía unas carreras interminables hasta el arco para definir de la mejor forma. Además tenía una gran calidad técnica que le permitía regatear con brillantez. Lanzar tiros libres y directos. Era un delantero que creaba mucho peligro. Pero algo que le hizo muy importante en su carrera, es que no era egoísta con el balón. Hacía unas perfectas asistencias. De allí que en los años 90, haría dupla con históricos delanteros. En 1988, es traspasado al Vasco da Gama. En su primer año en este equipo, logra el campeonato brasileño en 1989. Y es elegido el mejor jugador sudamericano del año. Allí en ese último año, de la década de los 80. Ganó su primer título con la selección brasileña de mayores. Convirtiéndose en campeón de la Copa América de 1989. En 1992, finalizó como mayor goleador en la Serie A brasileña con 18 goles. Paralelo a esto, en España había un equipo que se quería organizar para obtener grandes cosas. Este era el Deportivo de la Coruña. Así que en el verano de 1992, Bebeto llegó a España para jugar con el Deportivo de la Coruña. Donde llegó a lo más alto de su carrera. Siendo Pichichi en la temporada de 1992 al 93. Convirtiéndose en el primer jugador de la historia de la liga. Enmarcarle a todos los equipos del campeonato en una temporada. Así, con este logro, empezó a convertirse en un ídolo de la afición del Deportivo de la Coruña. Este equipo vendría a ser llamado el Super Deport. En ese año que Bebeto llegó a España, llegó en compañía de otro futbolista brasileño. Él y sus demás compañeros hicieron que este equipo consiguiera grandes logros. Con el Deportivo de la Coruña, ganó la Copa del Rey y la Supercopa de España. En el año de 1995. En la temporada 1993 al 94. El Deportivo de la Coruña se jugaba a la liga en el último partido. Jugando contra el Valencia. Pocos minutos antes del final, el árbitro señaló un penalti provocado a Nando. A favor del Deportivo. El que siempre lanzaba era Donato. Pero había sido sustituido unos minutos antes. Así que todo mundo creyó que el siguiente en cobrar era Bebeto. Pero no fue así. Bebeto había fallado un penalti días antes. Y además, él mismo lo dijo. Estaba lesionado, así que no estaba fino. Aquel penalti lo cobró Jukic. El cual falló. Y la liga se quedó en manos del Barcelona. A un gol estuvo el Deportivo de la Coruña. De ser campeón de la Liga de España. Bebeto fue tan amado y querido en el Deportivo de la Coruña. Que en un principio había llegado por un determinado tiempo. Y se quedó aún más. El año de 1994. Bebeto había visto ir. La Liga de España por un gol. Pero vendría el desquite. Era convocado a jugar en la selección brasilera. En el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos. Allí se encontraría nada más y nada menos que con Romario. Desde el segundo partido que disputaron en aquel Mundial. Se empezó a notar el poderío de la dupla Romario Bebeto. Llegaría al partido entre Brasil y Estados Unidos en los octavos de final. Un compañero de Bebeto del equipo brasilero fue expulsado del partido. Y lloraba por haber perjudicado a todos sus compañeros. El gesto de Bebeto fue decirle tranquilo que yo voy a hacer el gol. Efectivamente como lo dijo así sucedió. Bebeto hizo el gol. Dicho gol eliminó a la selección anfitriona. Y daría la clasificación al equipo suramericano. En el otro partido contra Holanda. Bebeto hizo un gol. No había podido asistir al parto de su hijo. Así que en un gesto muy improvisado. Resultó haciendo el balance. Como si cargara un niño. A lo que sus compañeros lo siguieron e hicieron el mismo gesto. ¿Cuántas veces hemos visto a varios futbolistas haciendo este gesto? Y algunos ignorábamos quién había inventado esta celebración. Bebeto dejaría como legado muchos goles. Y también esta inolvidable celebración de un gol. En ese Mundial terminaría siendo figura Bebeto y Romario. Ganando el Campeonato Mundial de Fútbol con Brasil de 1994. Bebeto volvería a España. Jugaría hasta 1996. Bebeto se fue al Deportivo de La Coruña. Habiendo marcado 118 goles en 131 partidos durante 4 temporadas. Convirtiéndose en el mayor goleador de la entidad. Y convirtiéndose en el primer pichichi en la historia del equipo coruñés. Además de uno de los pocos jugadores que han conseguido anotar 5 goles en un partido de la Primera División Española. Con este equipo, el 1 de octubre de 1995 en un partido frente al Alpacete. Marcó 4 goles en 6 minutos. Récord que aún perdura. Continúa Bebeto el disparo y gol del Deportivo de La Coruña. Gol de Bebeto el segundo. Bebeto que ha conseguido el balón va a disparar y gol del Deportivo. Puede llegar Bebeto gol. De allí pasaría por 3 equipos en 2 años. Pues a finales de ese año de 1996 jugó en el Flamengo. Después pasaría al Sevilla. Y nuevamente en 1998 volvería a Brasil. Antes del Mundial de Fútbol de Francia en 1998. Bebeto participó en la Copa FIFA Confederaciones de 1997. Llevada a cabo en Arabia Saudita. El delantero brasilero levantó la Copa como campeón de esta FIFA Confederaciones. Consiguiendo lo último que le faltaba ganar con la selección brasilera. En 1998 haría pareja con el atacante brasileño Ronaldo Nazario. Tras la no convocatoria de Romario. Bebeto y Ronaldo serían dos de los protagonistas de Brasil de ese año. Allí entre Ronaldo y Bebeto marcaron 7 goles. 4 por parte de Ronaldo y 3 por Bebeto. Tristemente no ganarían ese Mundial de Fútbol. Pues Ronaldo que era la mayor figura de ese equipo. Un día antes de la final del campeonato. Sufrió unas fuertes convulsiones. Lo cual menguó al jugador brasilero para esa final. Después del Mundial de Fútbol de Francia. En 3 años pasaría por 4 equipos más. En 1999 estuvo en México. Posteriormente en el Botafogo en Brasil. Del 2000 al 2002 en un equipo japonés. Y en el 2002 en un equipo de Arabia Saudita. En el 2002 se retiró del fútbol. Con 38 años de edad. Después de esto se convirtió en representante de jugadores brasileros. Y empezó a trabajar con escuelas de fútbol. En el año 2010 fue elegido como diputado. Y estuvo en medio de la política y del equipo organizador del Mundial de Fútbol de Brasil. Donde estuvo envuelto en una fuerte polémica con Romario. Tras críticas de Romario a Bebeto y a Ronaldo. Con 56 años de edad. Hoy Bebeto vive de una forma muy tranquila. Y ha visitado en diferentes oportunidades. Al equipo que lo tiene como una de las grandes figuras de toda la historia. Junto a su compatriota Mauro Silva. El Deportivo de la Coruña. El Deportivo de la Coruña. Si te gustan las grandes historias. Suscríbete a Culturízate. Y dale like al video si te gustó. Visita nuestro segundo canal. Se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Bye. Y dale like. Chau.